Ser como soy Esta es mi voz Esta soy yo La libera el ala No hay más desprecio Que no hacer aprecio Y pensar Que el camino No es el reflejo Que marca el espejo De nuestro destino De mi vida Es el movimiento Que solo demuestro al andar Ser como soy Ser como voy La 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 Ser ese niño Al que solo le importa Soñar Esta es mi voz Esta soy yo La ilara No me entretengo a sembrar Más complejo Ni hablar De la herida Que hace el encuentro Que tengo a momentos A solas contigo De silencio Que atrapa el tormento Que empieza Y no tiene final Que el camino No es el reflejo Que marca el espejo De nuestro destino Ser como soy Ser como voy Ser como soy Ser como voy No es el reflejo